El alcalde de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, presidió como primera autoridad su primer consejo de gobierno. El mandatario aseguró que durante estos próximos cuatro años combatirá la delincuencia en la Villa de Céspedes. Los 108 homicidios con los que cerró el año 2019 en Tuluá se convierten en un tema de preocupación no solo para el alcalde del municipio, sino para sus autoridades. Lo primero, muy positivo, conocer de los mejores voceros posibles la situación actual de orden público en nuestro municipio, tanto en la zona rural como en la zona urbana. Conocer el diagnóstico total del 2019, 108 homicidios, cifra para trabajar mucho en reducirla de la mano de todos los organismos de seguridad, entre ellos ocho feminicidios, que nos preocupa mucho la cifra, y establecer, sobre todo establecer los mecanismos de trabajo para reducir estos índices y dar cumplimiento al programa de gobierno que nos comprometimos con la ciudad de Tuluá. De acuerdo con la primera autoridad en el primer consejo de seguridad, que se llevó a cabo en la dirección de antinarcóticos del municipio, se pudo evidenciar que un 75% de los homicidios ocurridos en 2019 en Tuluá, obedecieron al microtráfico de estupefacientes. Absolutamente, 75% de los homicidios se confirma hoy, son producto del accionar del microtráfico. Coincidimos en la necesidad de establecer zonas de protección especial, lo que yo he llamado mi programa de gobierno CI, y coincidimos en el tema de la prevención, de la instrumentalización y reclutamiento de los niños y niñas para el tema del microtráfico, sea como pasivos consumidores o como activos miembros de los grupos delincuenciales. Coincidimos en todo, ahora que toca articular, como lo he propuesto en el gobierno, el alcalde articular los esfuerzos de todos los organismos que tienen que ver con el tema de la seguridad de los turbeños, y propender entre todos, darle mejores resultados a la ciudad. La fuerza pública será la encargada de fortalecer los operativos en la ciudad y mitigar hechos que puedan alterar el orden público en Tuluá. Es la clave, articular, el alcalde debe ser el articulador, el facilitador de la labor de los organismos de seguridad para que podamos brindarle, repito, que es lo importante, más seguridad a las familias de la ciudad de Tuluá. Otro de los objetivos del mandatario local es fortalecer la seguridad en los entornos educativos. Porque Tuluá tiene una dinámica muy especial, y yo lo decía y hoy lo ratifico aquí en el informe de los señores oficiales del ejército y la policía, lo que yo he llamado las zonas estratégicas de intervención integral son los mismos sitios que hace 30 o 35 años o más, vienen siendo los escenarios donde se forjan, se crean, operan, nacen e instrumentalizan a los niños las bandas criminales. Por eso el accionar yo sé que en estos cuatro años, en conjunto, con mucha responsabilidad y sin ningún temor, vamos a lograr reducir los índices de homicidios y de todos los delitos que se presenten en la ciudad. Por medio del Consejo de Seguridad, el alcalde de los tulueños exaltó la labor de la policía y el ejército en Tuluá.